Tú me dices, no, es que me pasa esto y esto, y pues camine mi amor, hablemos y haga la práctica conmigo, que entre usted y yo hay una ventaja, que ni usted me lo va a dar ni yo se lo va a pedir, de modo que perfectamente, ¿ah? ¿fue así o no fue así? Y yo te decía, mi negra, usted va a ser una figura de esto, mi amor. Póbrelo, Marinito, porque usted siempre me lo dice. Sí, lo puedo poner. Sí, lo cuéntenlo de frente, además yo se lo he reconocido públicamente, y es literal como lo acaba de decir. Estaban acosando, me invitaban al lugar donde yo no quería ir, una universitaria, y me encuentra Marina Millán, que siempre fue como un ángel allí en ese espacio. No se preocupe, mi negra, váyase conmigo. Pedí cambio de mi práctica empresarial, y entonces me ponían ahí la negra que mostraba las piernas, y entonces me ponían a hacer las noticias, y yo debo decir, y siempre lo he dicho, como ángel en el camino, en un momento de angustia, que va a ser uno, me dice, usted no se preocupe, que la gente buena y que trabaja bien, le va a ir bien. Lo recuerdo, me acuerdo cómo estábamos, en dónde estábamos, qué me dijo, y fueron palabras sabias, Marina.